¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal y hoy os traigo un haul de los regalitos que nos dieron en el Meeting Blogger el primer Meeting Blogger que se organizó aquí en Málaga el pasado domingo 12 de noviembre y la verdad es que me lo pasé genial, genial, genial las organizadoras lo habían hecho todo fantásticamente, estaba todo muy bien organizado y conocí a un montón de bloggers, volví a reencontrarme con otras tantas y me vine cargada no solo de regalitos sino también de un montón, un montonazo de cariño y estoy increíblemente feliz, así que si todo esto te interesa, quédate porque empezamos Bueno chicas, antes de nada deciros que lo que es el evento Meeting Blogger empezó a producirse, ¿no? o a... sí, a producirse, a organizarse en Sevilla y en Cádiz si mal no recuerdo, llevan 4 ediciones ya y la quinta ha sido aquí en Málaga por primera vez y estoy súper encantada de que hayan contado conmigo la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa no solo por poder tener la oportunidad, ¿no? de poder probar un montón de productos nuevos sino que también es una oportunidad para conocer a más chicas sobre todo de aquí de donde yo vivo ahora, que es en Málaga y es genial poder desvirtualizar a un montón de gente de conocerla y de intercambiar ideas, conversaciones la verdad es que es todo maravilloso comentaros que el evento fue un evento bastante intenso, bastante largo porque empezamos a las 10 de la mañana y terminamos como a las 4.30 o las 5 de la tarde también nos invitaron al desayuno y al almuerzo y la verdad es que fue increíblemente increíble el almuerzo y el desayuno fue invitación del restaurante donde se organizó el evento que es Carnal & Grill, que está en Málaga por la zona de los baños del Carmen, una cosa así que es una zona preciosa y nos trataron hiper, súper, mega bien aparte de que fue un descubrimiento para mí porque el sitio era increíblemente bonito yo nunca había estado, ni siquiera lo conocía y hacen karaoke señoras así que yo súper feliz de conocer aquel sitio y de ir en breve porque los viernes por la noche hacen karaoke así que yo estoy súper, súper contentísima y bueno, pues eso, deciros que si sois bloggers o influencers de aquí de la zona de Andalucía os voy a dejar en la cajita de información la página web de Meeting Blogger porque si os interesa asistir a estos eventos podéis contactar con ellos y ellos decidirán pues si os envían una invitación o estáis cerca de los próximos Meeting Bloggers así que bueno, que sepáis que hay oportunidades de participar en estos eventos y que son maravillosos y bueno, pues vamos a lo que a la enjundia a lo que nos interesa y vamos a ver qué cositas me traje en la mochila más bien en la maleta porque me vine cargadísima de cosas nuevas así que vamos a ver qué es lo que nos dieron en el evento chicas, voy a ir sacando conforme voy encontrándome porque es que de verdad tengo una caja aquí gigante de cosas y la verdad que no puedo enseñar por orden de recibimiento pero bueno saco aquí esta cajita de soloinfusiones.com deciros que yo no había oído hablar de esta marca y cuando abrí la caja y pude olerlo de verdad esto es como una es como unas sensaciones olorosas increíbles huelen súper súper bien vienen cuatro infusiones en estas cajitas y son infusiones de tamaño considerable o sea que aquí vienen paquetitos y la verdad es que madre mía madre mía mirad vienen estos paquetitos de aquí vienen cuatro paquetitos como estáis viendo y a cada cual huele mejor os voy a ir diciendo que bueno está el té verde persa que pues aquí vienen creo todas las cositas para lo que sirve cada té y bueno yo más que leeros y deciros de qué trata os recomiendo que os metáis en su página web que es soloinfusiones.com y miréis la que os interesa porque aparte de que tienen cosas muy específicas bueno pues imaginaros el té verde persa huele increíble luego también está el té de cáñamo para el resfriado el cáñamo nos estuvieron hablando allí de él y es algo bueno similar a la a la maría pero sin el componente de droga así que y huele también súper súper bien y este bueno pues es para el resfriado luego el otro es infusión de hojas de olivo con fresa potagia o sea imaginaos es que huelen súper bien todos de verdad es que no es que digas ay huele muy bien no es que huele especialmente bien y el último paquetito es mango fever y la verdad es que pues igualmente huele súper bien y estaba deseandito grabar este vlog porque lo tengo todo acumulado en esta caja porque no quería que saliera nada y que se me desperdigara luego algo por ahí y estoy deseando probar estas infusiones así que en cuanto termine de grabar este vídeo voy y me hago una infusión lo siguiente es bueno las mascarillas de Montaslinés quien no las conoce nos dieron unas muestritas yo siendo sincera creo que de estas de paquetito no he probado todavía ninguna así que es verdad que me compré una que es de peeling que vienen como en unos botecitos y la verdad es que la gasté y ya nunca más volví a repetir no porque no me gustara sino porque bueno generalmente siempre tengo mascarillas y la verdad es que ya tengo ganas de probar alguna de esta y como os digo en cuanto termine de grabar el vídeo quiero probar alguna de ellas porque bueno vienen esta que es más grande y luego pequeñitas y la verdad es que muy guay tengo muchas ganas ahora veo que esta también sirve para el cabello así que me voy a dar una tarde de beauty cuidados increíble otra de las marcas que participó en el evento es Uriage esta de aquí nos dieron una bolsita y la verdad es que nos han dado un montón de productos para probar destacaron en el evento su agua termal que bueno pues incluso nos descubrieron que sirve para cuando los ojos están cansados de mirar pantallas y demás o porque se trabaja mucho delante de una pantalla incluso se puede echar en los ojos y no hay ningún problema todo lo contrario suaviza esa irritabilidad de los ojos y yo la voy a utilizar por primera vez con ustedes para fijar el maquillaje a ver que tal bueno pues bien tendría que pasar un tiempito para ver que tal funciona ahora mismo me habrá estará como el rostro jugoso verdad bueno más cositas que nos dieron nos dieron tres productos de la gama para pieles acnéicas que yo la verdad agradecí muchísimo porque bueno ahora no tengo muchos granitos pero mi piel siempre ha sido un poco acnéica y bueno nos dieron este gel limpiador que tengo también muchas ganas de probar porque el mío se acabó hace tiempo y no lo he repuesto y estoy utilizando gel normal para limpiarme la carita luego una una cremita emulsión matificante que a mí esto me viene genial porque mi piel es bastante grasita y así que me viene genial y luego esto que es para los granitos que voy a abrir aquí con vosotras es como un stick que lo que hace es la parte primera a ver mirad que chulo la parte primera hace a ver porque esto está en un idioma muy extraño y no está en español y se supone que la sede está en Málaga esto mal chicos tendría que estar en español bueno pues una es una de las partes es para camuflar que tiene como color de corrector y la otra es como un liquidito que supongo que tendrá hacer té de árbol de té no estoy segura tengo que verlo bueno es como huele a huele a alcohol y es para para secarlo y para para quitar rojeces y y neutralizarlo así que oye a mi esto me ha venido y me ha encantado la idea de poder probarlo en el envase por dentro así viene como explica todo así que oye si os interesa ya sabéis tenéis que meteros en la página URI AGE y tienen cosas para todos los gustos de hecho nos hablaron un poco de la marca que tienen productos para bebés que tienen sobre todo para las fosas nasales también de los bebés muchos productos también me llamó la atención que tienen productos anti edad cuidados solares y para pieles con rosácea que sé mucha gente que tiene piel con rosácea y oye por si os interesa son productos de farmacia que dan bastante confianza bueno chicas antes de continuar avisaros que es un haul hiper mega largo que solo acabo de empezar y la caja sigue llena así que podéis darle al stop un momentito y ir a preparar un cafelito un té o un algo bueno continuando con la marca Catier nos hizo llegar este envase tan navideño que la verdad es que nos encantó a todos los asistentes porque mirad que cosa más no sé más más preciosa y dentro vienen cuatro productos y Catier pues es una marca que se caracteriza por utilizar pues arcilla en sus productos y bueno viene una cremita de manos viene una pasta de dientes viene un scrap para creo que es corporal si no si un esfoliante de arcilla pero no sé si es corporal o no porque no lo especifica creo que es para la cara también viene una mascarilla de arcilla para pieles sensibles y una crema de manos con arcilla también y no sé me ha parecido así como especial a destacar sobre todo el envase de los productos en concreto este porque me parece un detallazo ya con el con la temática navideña no sé me ha llamado mucho la atención y sobre todo me ha llamado la atención la pasta de dientes con arcilla no sé tiene que tengo que probarla porque me resulta muy llamativa chicas desde Pharma Comfort que es esta marca de aquí nos hicieron llegar algunos productos de higiene íntima que están hechos 100% con algodón ya sabéis que la mayoría de los productos de higiene íntima que se venden en el mercado en los supermercados más bien dicho tienen componentes de plástico y al fin y al cabo cuando se utiliza mucho o por largo periodo de tiempo pues irritan las zonas femeninas bastante entonces a mí personalmente me llamó mucho la atención porque bueno nunca realmente había probado productos de higiene íntima 100% algodón y bueno pues me pareció una muy buena oportunidad para probarlos nos enviaron estos proteger slip de algodón también que ahora mismo pues los estoy utilizando ya sabéis las pérdidas de embarazadas que tenemos así que me viene muy bien y luego nos dieron como un un set no de higiene íntima que trae un tampón un proteger slip y una compresa y que yo creo que esto va genial y además mirad que tamaño tan ideal para llevarlo en el bolso y oye siempre vas con esa tranquilidad de que llevas protección para cuando te haga falta y también nos metieron discos de desmaquillar de algodón puro vienen 50 unidades son súper grandes están cosidos y tienen forma oval así que esto también me viene a mí genial porque ya sabéis sudaos los maquillajes hay que retirarlos antes de irse a dormir señoras y si es con algodón 100% mucho mejor chicas otra de las marcas que participó en el evento es Magicoas y bueno nos dieron tres productos de tamaño original de la marca Naruko y a mí me hizo mucha ilusión porque he oído hablar mucho de esta marca pero nunca la había probado o por lo menos nunca me he decidido a probarla y nos dieron esta a ver esta crema de aquí que es una crema para el cuidado facial de la piel pero pone aquí lo ponía lo ponía es una tiene árbol de té es anti brillos y es como para limpieza nocturna yo esto tengo muchas ganas de probarlo porque me llamó mucho la atención mirad ya lo he abierto porque tenía yo curiosidad es este tarrito de aquí también nos dieron una mascarilla de la misma marca que es de aceite de árbol de té y es para eso para controlar los los brillitos y blemish clear mask blemish no sé lo que es marido ¿el qué? blemish no tengo ni idea yo cosa de esa no pero es en inglés marido pues el marido no sabe terminología cosméticológica bueno pues si sabéis de para qué es esta mascarilla pues por favor dejádmelo en los comentarios y así pues yo ya estoy aquí más informada y también nos dieron esto que ya os digo es que yo no he tenido tiempo todavía de sentarme a ver las cositas así tengo aquí la chuletilla es una crema para el cuidado de la piel también pero especifican bastante poco y bueno pues tiene como pinta de de un tónico o algo así porque mirad es líquido así que nada si sabéis también para lo que es pues dejádmelo en los comentarios y así pues me ahorro yo de ponerme a buscar y si no pues nada ya os buscaré no os preocupéis bueno chicas otra empresa que participó es Mirlans que es esta marca de aquí y nos dio esta bolsita con un montón de cositas que hay algunas que me han llamado mucho la atención os digo que nos dejaron un labial y un corrector pero que bueno que el corrector creo que a mí no me va al tono y el labial es así como un poco brillante y no sé tengo que probarlos y tampoco sé la gama son el número 3 y tampoco sé la gama porque pone tester y solo y nada más luego vienen dos mascarillas de ácido esta por ejemplo es de ácido hialurónico granada y y ya está y tiene a lo de ver y vitamina E es de papelito así que estas están muy guay señoras y otra también esta mascarilla esta es de colágeno y ácido hialurónico y también es de papel y no sé pues a mí estas mascarillas la verdad es que me mudan un montón para probar porque oye siempre una es para una cosa y otra para otra y así tienes cubiertas todas las necesidades de la piel y bueno pues aquí hay una máscara de burbujas que no sé me hizo mucha ilusión porque he visto muchas mascarillas así como que cuando te la pones son empiezan a hacer burbujitas y oye yo no las había probado y esta tengo también ganas de probarlas y a esta dice que te la aplicas la dejas actuar y empieza eso a burbujear así que no sé tiene que ser muy divertida luego la típica mascarilla negra que te levanta los puntitos negros y todo más allá así que también me gustan mucho estas mascarillas y luego nos ha mandado muestrecitas pues de una BB cream que ya sabéis las BB cream una cremita de día un gel de ácido hialurónico esto me llama la atención mucho un contorno de ojos y una crema de noche todo de la marca Mirlands señoras así que oye si tengo yo una piel regulero este 2018 que entras es porque quiero porque ya habéis visto tengo la piel cubierta de productos de belleza hasta no sé qué año bueno también me hizo mucha ilusión ver a la marca Tris allí en el evento y bueno nos dieron sus famosas espumas de ducha que la verdad a mi me encantan y esta en concreto oh oh que bien huele esta por favor mmm mmm esta es Energiesine Secrets y nos dieron también un esfoliante de cuerpo que es con aroma de rosa y aceite de coco señoras y esto huele mmm la verdad es que no pude resistirme y lo abrí allí mismo en el evento oh madre mía que olor que olor y tiene chispitinillas de algo que no sé qué porque aquí no hay más información oh que maravilla y por lo visto los esfoliantes de la marca Tris ahora son o de azúcar o de sal este no sé de lo que será intuyo que es de sal creo no estoy segura porque allá han eliminado los microplásticos que al fin y al cabo son contaminantes con el medio ambiente y la sal o el azúcar no porque se van derritiendo conforme hacemos la esfoliación y aquí todos felices y contentos bueno chicas y si estaba Tris también estaba Gia Gia o Ciaja y nos dieron esta bolsita de aquí tan chula de algodón que ya sabéis que son súper útiles con dos productos de la marca que son ahora típicas de navidad y que a mí me encantaron pero me hicieron muchísima ilusión porque por un lado nos dieron el gel para corporal para la ducha de gingerbread o sea de la galletita de ginger y la verdad es que es de pan de jengibre perdón y esto huele señoras madre mía como huele es que ya os digo estaba deseando de grabar este haul para probar un montón de cosas es que esto huele a mí me encanta o sea yo como galletitas de jengibre en navidad y a mí es que esto me encanta muchísimo y también nos dieron la crema de manos para invierno que es protectora también de pan de jengibre y yo ya me la he echado en las manos pero no solo en las manos señoras en los brazos y todo es que no me he podido resistir porque esto huele esto aparte de oler maravillosamente rico huele ya navidad y yo estoy deseando señoras que llegue ya la navidad bueno chicas también nos dieron desde la marca Viñali que es esta de aquí nos dieron una cremita de manos que es bueno pues su filosofía es trabajar con la cultura vinícola y hacen cremas para manos muy especiales con pues eso con extracto de de la de los huesos de la uva y también tiene caléndula y son para reparar las manos tengo que deciros que yo la he probado y el olor no me gusta en absoluto es que en esta vida no nos puede gustar todo señoras y el olor la verdad es que no me ha gustado tengo que deciros que me huele a rancio he buscado la fecha de caducidad y no la he encontrado en el envase entonces no sabré deciros si es que está caducada o no pero a mi me huele a rancio también deciros que los productos bio no suelen tener los olores tan maravillosos que solemos encontrar en el mercado eso si te deja como una capa de hidratación en la piel que tarda un pelín en absorberse eso es cierto pero deja una capa muy buena de hidratación en la piel pero ya os digo a mi el olor no me ha terminado de convencer y ya sabéis que con el embarazo yo los olores los tengo el triple el triple de intenso en mi nariz así que lo siento pero este producto por el olor no me ha hecho mucha ilusión la verdad sea dicha bueno y desde Montbleu que yo no conocía esta marca nos hicieron llegar dos limas señoras dos limas de cristal pero estos son dos limas super super o sea de categoría porque vienen en su fundita de tarciopelo y todo y tienen sus brillitos aquí como limas de reina de España por lo menos o sea maravillosas y viene esta que es de tamaño grande y viene la pequeñita que como vienen ambas en sus funditas pues oye la puedes echar en el bolso aunque yo de verdad así entre tú y yo no lo aconsejo porque son de cristal y si se están ahí en el bolso todo el día para arriba o para abajo pues puede que se rompla rompla rompa quien avisa no es traidor os he dicho que es un haul muy muy largo así que si habéis ido por un cafelito así muy pequeño id a por otro o un colacadito o palomitas o algo bueno continuando con la marca Ana Mandara nos dieron tres productos de tamaño original y bueno a mí el que más me llamó la atención es este de mascarilla de carbón activo que ya viene preparada y también es algo que estoy deseando de probar porque mirad qué tamaño y no sé a mí estas mascarillas es que me encantan y si son de carbón es como que te dan la vida en la piel así que tengo muchas ganas de probarla y luego otros dos productos también de tamaño original fue un agua micelar que ya os digo es cosmética profesional y un tónico descongestivo así que me vienen los dos muy bien porque con la entrada del frío repentino en Málaga ya sabéis que aquí pasamos del verano al invierno muy rápidamente sin pasar por el otoño pues eso mi piel lo está matando y estos productos que son así como más de uso profesional me dan como más confianza para utilizarlo en mi piel ahora más sensible así que también tengo ganas de probarlo sobre todo el agua micelar porque yo no soy muy de tónicos pero el agua micelar sí que tengo ganas de probarla así que ya os iré hablando de todos estos productos según los vaya probando señoras porque esto van a pasar años y no voy a acabarlo todo ¿me entendéis? ¿no? y desde Professional Cosmetics nos hicieron bueno sí nos hicieron llegar un producto personalizado para cada uno de nosotros se preocuparon en preguntarnos qué tipo de piel o sea perdón qué tipo de cabello teníamos si era liso rizado si estaba graso si era un pelo seco si era un pelo teñido en fin nos hicieron un montón de preguntas y nos hicieron llegar a cada uno un producto específico para nuestras necesidades a mí me hicieron llegar este shampoo que se llama Placentinol y es un shampoo anti grasa y bueno dice aquí que es un shampoo especial indicado para regular la creación de grasa del cabello y cuero cabelludo así que estoy deseando de llevarlo a mi cuarto de baño y empezar a probarlo ya desde Sansou o sea esta marca de aquí nos hicieron llegar este producto que es como aquí pone Cleansing Power Fruit Facial Peeling que bueno he leído que es un eficaz peeling facial de frutas es un producto específico con el exclusivo potente complejo de frutas para la exfoliación suave y las arrugillas lucen visiblemente finas y la piel adquiere un aspecto alisado y uniforme y señoras no contiene parabenos aceites minerales ni perfumes así que oye ya me he trago ganas de probarlo y como ha dicho que las arrugillas no las arrugas ¿eh? ¿habéis entendido de ahí el mate? no las arrugillas que empiezan a salir se ven más pues alisadas y demás así que oye pinta bien y también nos dieron una muestrecita de esta crema anti edad reparación que tiene un factor de protección 15 que oye siempre los factores de protección por muy bajos que sean mucho mejor que si no traen nada ¿verdad? bueno chicas empiezo a verle aquí color ya la caja ya empieza a quedar menos productos pero todavía queda algo bueno desde Arganour que no sé si conoceréis yo creo que sí porque venden estos productos en la tienda de Primor y nos hicieron también una presentación muy interesante donde yo incluso intervení y hice alguna pregunta porque yo he trabajado con estos aceites cuando trabajaba con Aturcos y bueno siempre tuve la curiosidad de saber si los aceites esenciales sobre todo el de limón y el de naranja podían utilizarse con entrepostería ¿no? o en cocina porque bueno si son naturales 100% naturales porque no se iban a poder utilizar pues no sé para darle un poco de esencia de naranja a un bizcocho o algo así ¿no? y bueno me dijo el señor que explicaba estos productos que se pueden utilizar pero teniendo en cuenta por ejemplo que el de limón o el de naranja sí que se podrían utilizar y sobre todo diluidos no echar todo el producto porque no tendría sentido ¿no? es igual que si te bebes una botella de vino ahí entera tú solo de golpe pues tampoco eso es ya bajo tu responsabilidad o por ejemplo no sería muy lógico tomar aceite esencial de árbol de té que yo creo que más que beneficioso sería perjudicial ¿no? entonces siempre un poco con la lógica bueno pues esta marca ya sabéis Arganou nos hizo llegar tres productos aceite 100% puro de Argan aceite rosa de mosquera ¿qué me pasa? aceite de rosa de mosqueta 100% puro también y un reductor anticerulítico reafirmante que lleva aceite de abedul a mí me hizo mucha ilusión sobre todo y me hace faltilla los aceites porque tanto el de rosa de mosqueta como el de alga me van a venir muy bien para la pancita ahora que necesito más hidratación y bueno ya cuando acabe con el embarazo pues quizás utilice me venga muy bien el anticerulítico así que bueno son productos 100% puros que tienen la primera presión presión en frío sí lo estoy diciendo bien y que son tamaño real y que oye que se agradece ¿no? así que no sé también tengo muchas ganas ya de empezar a utilizarlo bueno desde de duñas nos hicieron llegar esta bolsita que bueno traía más que nada mechendo sí y bueno viene una bolsa que la verdad está muy chula para salir a bar y eso mirad que tiene ahí el logo tiene aquí el agujerito para sacar los casquitos tiene una cremallerita y no sé está muy chula también venía la bolsita como bueno pues para meter el móvil en la playa incluso meterlo en el agua si si queremos un protector labial y lo más interesante es un bueno pues que es un cheque regalo para hacernos un esmaltado permanente de uñas que es válido hasta el 12 de diciembre así que oye pues lo voy a aprovechar y me lo voy a hacer me voy a hacer una manicurita así roja para las fiestas que yo creo que va a venir muy bien y no sé es lo más interesante de esta de esta marca que nos hizo llegar bueno desde Endemits que bueno es cosmética natural y solo hacen productos con ingredientes naturales de origen vegetal nos hicieron llegar dos productos por un lado un shampoo purificante con aceite de árbol de té que a mi me viene muy bien y que nos dijeron que incluso se puede utilizar cuando los niños están en el periodo del cole que tienen peligro de coger piojillos y demás pues que el aceite de árbol de té iba muy bien para eso así que genial nos especificaron que sus productos no tienen nada de parabenos ni ni o sea es lo pone aquí bastante bien explicado cosmética libre de siliconas parafinas parabenes isotiazolonas aceites minerales conservantes liberadores de formol ácido para amino benzoico y organismos modificados genéticamente así que imaginaros que son productos de verdad 100% naturales y luego un tratamiento hidratante para utilizar después del shampoo a modo de mascarilla y este es con aceite de argán que bueno la chica nos explicó que realmente cuando utilizas este shampoo los dos primeros lavados tienes un resultado horrible porque imaginaros llevamos toda la vida utilizando shampoos con pues eso parabenos siliconas y la silicona es un producto que se queda en la parte exterior del cabello y entonces pues eso pero una vez que pasas ese periodo de los dos primeros lavados dices que empiezas a notar un cabello como cuando eres pequeño que es ese brillo ese pelo suelto ¿no? y la verdad es que muy bien y que bueno para evitar un poco esos dos ese pelo encrespado ¿no? de de los dos tres primeros lavados que va muy bien este acondicionador así que yo también tengo muchas ganas de probarlo y y a ver que tal porque tengo ya un montón de shampoos para probar y bueno esta misma chica de Endemix que es esta marca de aquí trabajan también con los laboratorios Ecotech y bueno pues Ecotech recibió una propuesta de esta misma marca con el gel para cuerpo de cuidado natural para la piel y pues certificó ese producto y le puso su su marca ¿no? que es la de Ecotech y bueno pues es con aceite de oliva que por lo visto va genial para pieles atópicas tiene un pH neutro y está formulado con ingredientes que limpian y cuidan la piel de forma natural dejando un agradable perfume vamos a ver ese perfume si es verdad pues sí de hecho huele como cuando vamos al campo por la mañana y huele como a hierba y huele así como a aire súper puro pues así me huele a mí que agradable pues es verdad muy agradable bueno desde la casa del peluquero nos hicieron llegar este neceser tan precioso que bueno aunque pone oro fluido dentro no tiene productos de oro fluido ya me habría gustado a mí pero también tiene productos muy interesantes como por ejemplo un serum reparador de puntas que tiene argán colágeno y queratina y tiene filtro solar la chica nos explicó que no apelmaza nada al pelo y que como muy 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 poquita cantidad va súper bien así que pues oye otra cosa que me apetece ya un montón de probar y no sé si lo he dicho sí ser un reparador de puntas así que oye esto nunca viene mal señoras nunca un activador de rizos que también tiene filtro solar con queratina y sin parabenos esto para las que no teníamos rizos nos quedamos un poco así como pero luego la chica nos explicó que también se puede utilizar muy poquita cantidad para evitar el frizz de los pelos lisos y eso ya a mí sí que me moló porque si habéis visto mis vlogs de este verano y todavía tengo unos pelitos así como por aquí sueltecitos chiquitillos ahí siempre por su libre albedrío así que yo creo que también me puede ayudar y creo que va a ir muy bien y vienen más cosas señoras viene un champú de 500 sí de 500 mililitros que es un champú tratamiento de la marca Celos y pues con la característica que es un champú reparador con filtro solar también que no tiene sulfatos ni parabenos así que oye pues esto la verdad señoras agradece muchísimo y ya que estamos voy a olerlo porque no lo he olido esto huele como a me huele a café con leche no me lo esperaba ese olor la verdad y luego nos hicieron llegar también unas muestritas de la marca Marrakech que bueno aquí viene un un champú y luego en una bolsita viene un aceite reparador bueno no sé si es reparador eso me lo acabo de inventar a ver a ver en español señores sí no es como un aceitillo hidratante para el cabello que nos especificaron muy bien que es para aplicar de medios a puntas así que las raíces los pelos grasos olvidaros de estos productos y que no apelmazan nada y que huele esto a gloria bendita que yo voy a olerlo porque yo allí no lo olí y ahora lo voy a oler sí que huele muy bien ah y no es un aceitillo es como una especie de cremita oh oh que maravilla oh como huele muy bien huele muy bien y luego viene como una especie de mascarilla que tiene es un tratamiento con aceite de argán y cáñamo y previene repara las puntas abiertas oh que maravilla mirad me voy a dar una tarde de cuidados cosméticos que no os lo vais ni a creer desde Kenpur nos hicieron llegar este mini neceser para viaje que es neceser dental y bueno viene con su hilo dental su enjuague bucal su cepillo de dientes y su pasta de dientes a mi esto me hizo una ilusión tremenda no sé porque lo vi tan útil y tan maravilloso así y todo no sé muy bien porque luego se te acaba esto y tú lo rellenas y va estupendamente y su cepillo de dientes es un cepillo de dientes de verdad no de esos que son súper difíciles de son ahí articulados horribles no este es maravilloso y su hilo dental que yo soy muy fan del hilo dental pues ahí viene un mini hilo dental de 10 metros vale o sea esto es preciosísimo me hizo mucha ilusión desde océan de argán nos hicieron llegar este aceite maravilloso 100% ecológico de argán puro o sea señoras si a mi me sale una estría durante el embarazo es porque me ha dado la gana porque y por último y no menos importante porque tenemos ahí el final que es la bomba ya del todo y ahora si ya estamos acabando el haul desde Inlab Medical nos hicieron llegar este pues tratamiento de 10 ampollas que es un lifting cocktail que tiene ácido hialurónico DMAE que yo no sé lo que es eso colágeno y glucógeno marino y bueno pues pone aquí que estimula la síntesis de colágeno y mejora la textura e hidratación de la piel así que creo que esto lo voy a compartir con mi mamá como son 10 pues 5 para ella y 5 para mí y lo iremos probando porque a mi mamá también le mola mucho este tipo de cosas y le va a hacer mucha ilusión que yo lo sé a que sí mamá si me estás viendo a que yo lo sé y bueno también desde la marca nos hicieron llegar un lip voluminous o sea es un labial glossy que que da voluminosidad a los labios y que yo señoras voy a probar aquí con vosotras que tengo unos labios maravillosos color rojo metalizado bueno pues es este de aquí lo tienen en dos tonos en fucsia y en rojo a mi me tocó el fucsia y bueno pues es este de aquí a ver como huele bueno no huele muy bien me gusta que no es pegajoso es como liquidito pero no es excesivamente pegajoso vaya el labio me estaré poniendo y empieza a notar picorillos a ver cuando estamos utilizando productos voluminizadores de labios es normal que pique un poco porque le ponen productos mentolados y esas cosas para sobre todo la sensación básicamente vale dice aquí que es un voluminizador labial con aceite de argán aceite de chía manteca de garité y dragons bult efecto volumen instantáneo y acción y ultra hidratante a ver yo os digo una cosa este tipo de productos que a mi me den sensación voluminizadora no quiere decir que voluminicen si que es verdad que si te pica pues es probable que se te hinche un poquito el labio pero que los picorillos esos no son malos simplemente es eso que a lo mejor tienen productos mentolados o algo así que se meten más rápidamente por los poritos de la piel del labio y hacen pues que se bum así como unos labios muy labiosos y por último señoras viene la gran bomba y el regalo estrella del evento que fue la caja señoras y señores de Pedrita Parker o sea cuando vimos esto en el evento quisimos gritar todos y todas de emoción porque es que cuando abrimos la caja señores fue esta sensación o sea fue increíble ¿vale? increíble vale os voy a ir enseñando que es lo que traía bueno viene 8 páginas de pegatinas que son más de 400 pegatinas bonitas del top ¿vale? y vienen en este formato como en hojitas sueltas y vienen un montón de diseños chulísimos y por si nos parecían pocas pegatinas venía otro set con más de 200 pegatinas diseñadas por la señorita Pedrita Parker que si no la conocéis tenéis que ir corriendo a buscarla a su Instagram porque hace diseños chulísimos y hace unas agendas preciosas bueno pues este que son 8 páginas de pegatinas también y de la misma manera vienen con esto con este formato que son hojas sueltas de pegatinas que van muy chulis luego venía una postal de chica eres super no me lo olvides también venía una lámina de las chicas support girls que oye está chulísimo son diseños de ella de Pedrita Parker y no sé me parecen super especiales y super divertidas pero es que aquí no queda la cosa señoras aquí sigo sacando cosas de la cajita ¿vale? una cosa que me hizo muchísima 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 ilusión es la lista de marrones y son dos cacas del guasa ¿vale? y es como escribe aquí tu marronazo los escribes aquí y luego dice medidas a tomar para que todo salga bien luego hay una serie de tics y luego ya por finalizar te pregunta ¿qué tal fue? la he cagado un poquito y ha costado pero ha salido así que no sé me parece super original super chulo vienen más cosas ¿vale? señoras una libretita que es como un cuaderno de hojas blancas en color crema con este diseño tan chulo de maquillaje que ya habéis visto que a mí esto como que me va muy bien ¿no? mujer fatal de lo mío me parece chulísimo y super original también no sé no me digáis no me digáis por favor más cosas venía un planner de ¿qué hago? ¿qué carajo voy a hacer? y es un planner diario que bueno que puedes incluso alargar al día siguiente porque pone hoy quizás mañana esta semana y con mi vida ¿no? y la verdad es que no sé está muy bien planificado aquí pone detrás que es un planificador diario para que organizes tu día y tu vida como mejor te venga 50 páginas y no sé mirad que color tan chulo este verde mint que está tan de moda me parece precioso venía este neceser señoras de mujer fatal siempre con problemas pero no es con problemas es mujer fatal de lo mío también y no sé pone aquí que venía con un con un papelito que puedes utilizarlo pues para meter maquillaje como será mi caso para bueno pues meter en el bolso las gafas o la documentación si sales de viaje no sé como que te da bastantes utilidades para este neceser tan maravilloso y para finalizar señoras y señores ya la bomba y ya para rematar la agenda anual 2018 o sea más bonita y se muere la señora ¿vale? dice que esta agenda tan bonita contiene grandes mujeres consejitos extras molones festivos importantes como el día del helado pegatinas o cascaporros colorterapia de la que alegra la vista y muchas muchas ilustraciones y bueno mirad que las letras están holográficas es como esto es como como que se ha inspirado en un cuerno de unicornio y le ha salido esto ¿no? pues mirad que bonito y luego sí que es verdad que vienen más pegatinas por si tenía pocas pues vienen unas cuantas más dentro de un bolsillito maravilloso y pues viene todo esto si yo tenía algún problema para organizarme el año que viene pues pues ya no lo tengo ¿sabéis? así que no sé esto fue lo que nos envió Pedrita Parker y me pareció una pasada y desde aquí quiero mandarle las gracias mil porque nos hizo muchísima muchísima ilusión su regalito y bueno chicas esto ha sido todo ya sé que ha sido un haul muy largo pero hacía un montón que no grababa un haul y yo creo que hasta os apetecía ¿a que sí? así que nada aprovecho para darle las gracias a las organizadoras del evento de Meeting Blogger porque lo hicieron genial también agradecer a todas las empresas que participaron y que nos han hecho llegar todos estos regalitos y todos estos productos que ahora tenemos la oportunidad de probar un montón de cosas nuevas y nada más darle un beso a las chicas que participaron también igual que yo que me encantó verlas y saludarlas y aquellas pues que conocí también darles un beso gigantesco y nada más no me enrollo más deciros que abajo en la cajita de información os dejo todos los enlaces de mis redes sociales y también los enlaces de las marcas participantes por si hay algo que os haya interesado y nada más que os mando un beso gigantesco que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo ¡Ciao! 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 ¡Ciao!